Dos adolescentes fueron ejecutados a balazos en dos casas de la colonia Chihuahua, esta tarde. Pasadas las 14 horas, el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata, Ceri, recibió el reporte de una balacera en las calles Isla Hasso y Juan Valderas, al sur poniente, donde inicialmente se reportaba que dos personas armadas habían asesinado a un adolescente, de apenas 17 años dentro de su casa. Cuando llegaron los primeros agentes preventivos encontraron a dos personas sin vida, en dos viviendas. De acuerdo con testigos, el adolescente Julián Ismael Laguna el Chino, fue perseguido y al llegar a su casa los sicarios se metieron para dispararle en unas 5 ocasiones. Su amigo Raúl Rosas de 16 fue testigo y quiso detener la escapatoria de los delincuentes, quienes se regresaron para asesinarlo también. Los residentes del lugar estaban asombrados y veían el trabajo de los policías estatales y de la unidad especializada en el procesamiento de la escena. 9. Pese a que se hizo un operativo para buscar a los responsables no se logró su captura. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com